bueno el día de hoy vamos a hacer un open box de la iphone 12 pro y me acaba de llegar entonces lo vamos a abrir a esta es la caja donde me llegó entonces vamos a abrir el iphone 12 pro y me voy en esta caja aquí así viene y se lo mandaron aquí y ahora lo vamos a despegar de aquí viene pegado viene pegado de aquí yo creo que para mayor protección verdad viene pegado aquí esta es la caja la caja que me mandaron y este es el celular bueno vamos a proseguir con esto y este es el teléfono vamos a despegar cuidadosamente esto no es necesario despegarlo vamos a vamos a ver de dónde lo despegamos porque realmente lo que vamos a quitar todo esto porque esto si no no va a salir ok ya está ahora lo vamos a este es el pacific blue este es el teléfono de pacific blue y lo vamos a nos damos cuenta este es el 12 pro y de este lado y de este lado o si viene ok lo vamos a aquí lo que trae aquí es esto el cargador el cargador va a ver va a ser a de esta manera solo que comprar el cubo para conectar a la pared y conectar esto a la pared también con el cubo dice que se carga muy rápido y esto es todo el papeleo que hay que leer y esta es la caja y eso es todo lo que viene eso es todo lo que viene ahí y aquí y esta es la caja y este otro y este es el celular al iphone viene cuadrado si nos damos cuenta aquí brilla viene cuadrado trae las tres cámaras de todo eso este tiene un valor de mil 99 dólares pero más 100 de impuestos 100 de taxes o de iva y más el shipping que le llaman el envío 8 dólares como 1200 y algo y más una caja que le compré que no la tengo a la mano un case vamos a abrir de aquí si nos damos cuenta así es el celular pacific club lo que tiene que marca un poco las huellas cuando no toca el celular se miran las huellas aquí y es de ese celular es resistente muy resistente dice a los golpes bueno muchas gracias por ver el video y esto fue el unboxing me llegó ayer pero hasta hoy en la mañana lo pude abrir bueno gracias por el video hasta luego vamos a ver vamos a ver